Bueno, el proyecto de Red Bull Under My Wings me parece que es un concepto recontra productivo para las generaciones que se vienen en Latinoamérica, ¿no? Y a mí me hubiera encantado tener algo así cuando era chica yo, ¿no? Porque te ayuda bastante a saber cómo tomar el camino que está viniendo y a ser un mejor profesional. El proyecto ha sido increíble y ojalá que este se haga en más países en Latinoamérica para que no sean nosotros los únicos que tengan la oportunidad, sino de estas personas que son bastante humildes y que son buenas surfistas así que espero que Red Bull una vez más lleve este mensaje a otros países y que hagan surfistas de la calidad de Sofía, de muchos campeones mundiales y bueno, me da mucha gracia y gracias a usted también, Surfo, por estar apoyando a este proyecto. Bueno, creo que esto es como el impulsito que necesitan ellos que no tuvimos nosotros cuando empezamos y para que sigan enfrentándose hacia las carreras profesionales. Pienso que es algo que debería seguir haciéndose de verdad en toda Latinoamérica para seguir ayudando el deporte del sur porque en realidad es difícil en Latinoamérica empezar y creo que este contexto está increíble. Ojalá que muchas más compañías o marcas sigan adoptándolo para que siga creciendo y pronto tengamos más campeones mundiales como Tofi, mujeres y hombres y creo que eso no está muy lejos de eso.